La mariposa pone los huevos, con los huevos sale la oruga, la oruga come hojas de cor, hace el capullo que también se llama pupa, y de la pupa sale otra vez la mariposa, esto es el libro de la metamorfosis de las mariposas. Hola buenas, estamos en un nuevo vídeo del eco huerto, esto de aquí son semillas de calabaza, las hemos sacado de unas calabazas con las que hemos aprovechado para hacer una exquisita mermelada, tiene canela y más ingredientes, eso lo primero, lo segundo, nos han traído unos calzones para plantar, son de Barcelona. Gracias por ver el video.